Horoskopsky znakova Španski jesik Signos astrológicos Idioma espanol Ovan Aries Bik Tauro Blizantzi Geminis Rak Cáncer Love Leo Djevica Virgo Vaga Libra Škorpija Eskorpio Strijelac Sagitario Jarac Capricornio Vodolia Vodolia Acuario Ribe Piscis Piscis Ne zaboravite da se pretplatite na nash kanal No olvides No olvides subscribirte a nuestro canal Ab고요 plan